Buenas partidas, Puma. Buenas partidas, Hilary, Macu. Buenas partidas, Chico. Sim. Ok. 40. Ok. 100. Ok. Ok. 38.5.43. Ok. Ok. Buenas partidas. Ok. 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 88. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. se siente 38 y 7, 45 Ay, 9, perdona, 38 y 9, 47, perdón 47, no? Aquí, aquí 40 Ok 100 Ok La rumo, tercer Vale Sale el Puma Vale Buena partida Buena partida 26 Cuatro, cinco Ok Durante cuatro Muy tanto un Ok 55 Sin curante A ver 133 Sí 39, 43 Muy bien 171 Ok Cisciente. Cisciente. Muy bien. Oh, 25, 30, 33. Muy bien. Lardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Comerдуjais a la leトpible. Buenas tardes. Bueno, es un tiempoUTB. y Chanta 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 Sí, ok. 57, 57. ¡Hostia! ¡22! 46 No, no, 60 ¡Joder! ¡Vamos! ¡70 ¡Ok! ¿Qué fas? ¡26! ¡No, no, cabrón! ¡Hostia! A ver, 60 ¡21, 81! ¡Muy bien! No, no, 47 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola tú! ¡65! ¡Muy bien! ¡30! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo abuelo! ¡Sé 25! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 95, 95. Oh, 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 oh. Eh. Ah. A veure, 57 i 9, 66 i 5, 71. Ok. Hòstia, 21, són 56. 21, 21, 31, 37. Molt bé. Nardu, en el segon. Ok. Bona tiga. Bona Hilary. Vinti. Injugat. Bona tiga. Bona tiga. Bona tiga.